Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal Hoy he decidido que voy a hacer un room tour Al principio no quería hacerlo porque me daba algo de vergüenza Ya que esa habitación es prehistórica O sea, los muebles son del renacimiento Entonces decía, me da vergüenza sacar los muebles estos en un vídeo Creo que es... Se me está durmiendo el brazo Estoy grabando con la cámara normal y pesa demasiado Como podéis comprobar hoy tengo cara de enferma porque lo estoy Es un nuevo maquillaje El maquillaje enfermo Y bueno, pues el tono es pálido, ojeroso Y por aquí tenéis que echaros un poquito de rojo para ver ¿Veis? Cuando me rasco la nariz pues ese es el maquillaje que... Pero bueno, como lo importante hoy es mi habitación y no mi jepeto Lo que vamos a hacer es que os voy a hacer un room tour por mi habitación Con baño privado, esto es una suite, hay que decirlo Esta no es mi habitación, yo no vivo aquí realmente O sea, sí vivo aquí pero solo por este año Y decir también que mi casa es una casa preciosa Lujosa, creo que eso ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga Pero en mi habitación creo que no vino un decorador O sea, yo creo que sí, los muebles del renacimiento, de los que han ido pasando de generación en generación Pues los han ido guardando aquí Entonces bueno, pues esta es mi habitación Espero que os guste y bueno, creo que era una bonita idea Porque así os enseño como he decorado y como he hecho este espacio mío Aunque bueno, os esté enseñando este vídeo seis meses después Os presento mi mano, que va a ser la protagonista de este room tour Primero os enseño, esta es mi puerta, ¿vale? Y a partir de ahora, pues os enseño lo que es la habitación Vale, lo primero que nos encontramos cuando abrimos la puerta Es esta esquinita muy mona que no sirve para nada Yo le he puesto mi cuadro Que lo compré hace mucho tiempo en Grimark, puede ser Quiere decir que te vayas donde te vayas Pues en tu corazón siempre estará tu casa O algo así Y yo lo que hice fue, del desbán que tenemos Pues recopilar esta silla roja que me pareció Que ahí pues no pintaba nada Pero bueno, menos pintaba la pared vacía Sin nada Aquí nos encontramos un mueble De estilo Renacimiento Casa Encantada Como veis, el espejo blanco queda perfectamente mal Con el color marrón Pero bueno, me apaño con lo que voy encontrando por casa Y bueno, pues este es mi, más o menos mi tocador Aquí tenemos, mirad lo que me ha pasado Se me ha roto Mi maquillaje favorito, mi bronceador Tenemos un poco el cajón desastre, ¿vale? Esto es un baúl que me he encontrado por ahí Y es un poco baúl desastre Porque aquí tengo las cosas grandes Que no quiero tenerlas por ahí dispersas Y en este organizador, que me lo compré en AliExpress Jolinas Que desastre Pues tengo mi base de maquillaje Mi rimel, mi corrector Las cosas que necesito tener un poco más a mano Este espejo era de Luisa Este espejo iba a ir en su habitación Pero decidió que no le gustaba Así que me lo he quedado yo Que me viene estupendamente Aquí tengo la zona de las colonias Que estos son mis body splash Los que utilizo todos los días De Victoria's Secret Mis colonias Que esta es la de Britney Spears Esta es la de Beyoncé Estas son las pastillas que os digo Que me tomo para el pelo y las uñas Y para la piel Que van estupendamente Y luego aquí tengo otro botecito Con mis brochitas Con respecto a los cajones En este cajón intento tener Las gafas de sol Y estibia No sé por qué Pero tengo estibia Para cuando voy por ahí En este cajón Tengo un poco también de sastre Es la mini cámara esta Que no sirve para nada El palo selfie Bolsas de basura Mi libreta Tarjetas españolas Esto ya sí que es un desastre Porque aquí hay hasta euros Esto que lo voy a tirar Mi ratón del ordenador Que nunca lo uso Mapas de San Francisco Y pilas En este cajón nos encontramos Crema Mis gafas de bucear Que nunca he usado Y mis bikinis Como veis Pues he creado Un candado mágico Sí Con una goma Porque estas puertas Siempre han estado cerradas Hasta que un día Decidieron abrirse Y no volverse a cerrar más Y bueno Pues aquí tengo La caja de las vitaminas Para cuando os haga el vídeo Pesas La caja de La luz de la cámara Y bueno Estos platos Que estaban antes De que yo llegase Mi bolsa De eso Aquí tengo Fundas de Del ordenador Y estos son Frutos secos Que siempre me llevo por ahí Como veis Cuando intento cerrar La puerta Pues Decide que está mejor abierta Así que Le he puesto esto Que le da un toque muy rústico Y luego aquí tenemos El sillón de gran hermano En el que nunca me siento Porque cuando te sientas Parece que se va a romper En cuatro cachos Así que bueno He intentado decorarlo De la mejor manera Con esos dos cojines Que me encontré aquí En la habitación Luego tenemos una tele Que es donde veo Las series de Netflix La verdad es que es lo mejor En la habitación Para qué engañarnos Aquí está el mapa Que me hice Con una cuerda Simula Un mapa O sea Simula un mapa mundi Lo que pasa Que simula muy mal Pero bueno Yo ya he puesto mis postales Que me he dado cuenta Que me falta la de San Francisco No sé por qué Y bueno pues aquí Como veis Tengo Mi postal de Michigan Mi postal de New York La de Gran Cañón Un llavero que me compré En Las Vegas El de Las Vegas Santa Cruz Y cuando fui al Zog De San Diego Y bueno Este me lo traje de España Que son tres trozos de corcho Simulando un panel de abejas Un panel ¿no? Un panal Un panal No sé cómo se dice Y aquí pongo cosas importantes En plan Los tickets de la compra Para luego dárselos a Natalie Que es la asistente personal Y en plan Cosas que tengo que hacer Muy importantes Este es mi escritorio Que como veis Es una mesa cutre de plástico De estas que se ponen En la terraza para comer Pero bueno Yo intenté decorarla Un poco con papel de De papel de regalo Esto es un estuchito Que tengo Con tres lápices Porque como veis No cabe mucho más Vale Me lo compré en Barcelona Simula un mural de azulejos Bueno Por aquí tengo Un ambientador Que me compré el otro día Porque en esta habitación Huele bastante a humedad Esto que Me lo regaló Sophie Cuando llegué Un boli Cuatro bolis Mataos Este es el Planning Que suelo hacerme Todas las semanas Que me lo dieron Con Cultural Care Estos son los libros Que utilicé en Stanford Que los he puesto ahí Porque los quiero vender Uy Y los quiero Les quiero hacer fotos Esto es una chuminada Que no tardarán En irse a la basura Este es mi móvil Este es el esquema De octubre Que me han dado Para En En mi house family Para saber Más o menos Cuál va a ser mi horario Mi portátil Vale Por aquí Nos encontramos El ventanal Que lo que he hecho Ha sido abrir las ventanas Para que no pensaseis Que vivo en una cueva Pero en realidad Vivo en una cueva Pues como veis Estoy en Esto es un sótano Entonces Cuando la gente pasa Pues Me ven en bragas ¿Y por qué digo Que me ven en bragas? Porque es que Literalmente Me ven en bragas Es maravilloso Cuando por ejemplo Estoy dormida Y quiero abrir un O sea Quiero por ejemplo A mi no me molesta La luz para dormir Entonces Lo que tampoco me gusta Es oscuridad profunda Entonces normalmente Solo dejar el store A medio Solía Hasta que No sabía Yo no sabía Que el jardinero Se pasea por aquí Arrancando hierbujos Y un día Pues me pilló Medio en bragas Y bueno Pues cuando abrí el ojo Y le vi Mirando por la ventana Dije Nunca más Si lo que os estaba diciendo Antes Es que como veis La habitación No tiene ningún tipo De colorido Que siga una norma Porque lo que voy haciendo Es que voy Recopilando cosas Por la casa Que nadie quiere Pregunto Oye Me la puedo llevar A la habitación Y voy decorando La habitación Tal y como puedo Pero vamos Que este no es mi estilo Los muebles Tipo Del año 3 Antes de Cristo Pues no es mi estilo Me gusta algo Un poquito más moderno Y no os puedo decir Donde lo he comprado Porque son Como os he dicho Cosas que hemos ido Que he ido recopilando De toda la casa Vale Pues este es un cartel Que me hicieron mis amigos Cuando fue mi cumpleaños Aquí les tengo a todos Y bueno Le he puesto esto Para que no se caiga Que son dos marcos Que me regalaron Cuando llegué aquí Mi host mami Y como os iba diciendo Cuando llegué Host family me regaló Estos tres marcos Vale Que dices Oh que tierno Esto pesa un quintal O sea Que esto no me lo voy a poder llevar A España Lo tendré que dejar aquí Porque solo con esto ya Ocupo La maleta El peso permitido Bueno Aquí tenemos Un jarroncito Que dije Uy que mono Y le puse Una flor seca Este es un Dye yourself Que hice al principio Con cartulinas negras Y con un cartón de pizza Como veis Y bueno Os dejo el link En la cajita de información Por si Queréis hacerlo vosotros A mi la verdad Es que me dio pena Tirarlo Y lo he dejado ahí Creo que No pega Pero bueno Como nada en esta habitación Y bueno Este es el mueble Que utilizo Pues si Aquí tengo Un poco de sastre Pero suelo tener Cables de la cámara Estas pastillas Que me las llevo A veces cuando viajo Este pues es un poco También de sastre Tengo aquí Cargadores La tarjeta del gimnasio Pendrives Más mapas Que tengo tanto mapa Bueno Aquí suelo tener Mis documentos Vale Lo importante Este es el documento Que me tengo que llevar A Japón Una agenda Tengo por ahí también Estos son papeles De Stanford La luz de la cámara Y este es de Sophie Un dibujo que me hizo Sophie Muy guapas Algo Vale Pues en este cajón Tengo toda mi ropa interior Como veis No hace falta enseñar más Aquí tengo Mis camisetas Las básicas Las que utilizo Todos los días Y aquí suelo tener Algo un poco más elegante O que no utilizo siempre Tantalones Y pijamas Y chándal O ropa de deporte Esta es la zona Donde tengo mi trípode Y donde suelo grabar Intento coger esa luz Pero como veis Es pésima Y si nos damos la vuelta Pues nos encontramos El ojo de Sauron Porque no sé Lo que es esto Es como un espejo De ojo de pez Al que no llego O sea que no me puedo mirar El cesto de la ropa sucia He decidido ponerla ahí Porque me pilla más a mano Esta lámpara También era para Luisa Pero como tampoco la quiere Pues me la he quedado yo Y aquí tenemos Pues una vela La foto de mi prima Y de su hija Y yo Aquí suelo meter Joyas que me pongo Bueno joyas La bisutería Que suelo utilizar Dejo mis anillos Todas las noches ahí Mis gafas Y aquí suelo tener Toallitas De De Primark Y crema Por si algún día estoy súper Y mi pasaporte Es ahí Si estoy súper Vaga Y no me apetece Levantarme Y aquí pues Mira Pastillas para La congestión nasal Cargadores Mi pintauñas negro Bueno como veis Este es el cabecero Que siempre sale El que intenté Customizar Con Flores secas Que si queréis También os dejo El link debajo Para customizar Vuestros cabeceros De la niña del exorcista Y aquí tengo Todas mis fotos Esto me lo regalaron Mis amigas Cuando me vine Y bueno pues La principal como siempre Es mi abuela Esto es de cuando fui Reina de la casa Andalucía Estos cojines Pues también los he robado De una habitación De aquí Y el edredón blanco Que es lo único Que me gusta Aquí tengo mis flores secas Y una de las placas Que estoy coleccionando Que es la de Nueva York Aunque me faltan muchas Por comprar la verdad Esto de aquí Es una nevera Que el primer día Dije Bueno Una nevera no está mal Voy a enchufarla Bueno estaba enchufada El ruido era Tan estremecedor Que dije Se acabó la nevera No necesito una nevera Para nada Teniendo la cocina arriba Y a los pocos días Me di cuenta De que Se estaba poniendo Mosa por dentro Entonces la desenchufé De inmediato Porque no podía dormir Con ese ruido Y la verdad es que Me da miedo Abrirla Por si sale un elfo O un gremlin De ahí dentro Vale Este de aquí Es mi armario Que cuando lo abres Pues Entras en Narnia Porque como veis Es bastante grande Y no utilizo Ni la mitad de la mitad Bueno en este lado Tengo algunos bolsos Allí guardo Los abrigos Y vestidos Y maletas Allí en este lado Y pues aquí tengo Alguna camiseta Aquí otra Pantalones cortos Cosas que no utilizo mucho Mi mochila Una sudadera Pañuelos Los kimonos Etcétera Etcétera Y abajo tengo Todos los zapatitos Y allí Las sandalias Aquí tengo Más bolsos Y una bata Que nunca me he puesto Porque me veo Muy maruja Y también Intentar cerrar esto Es Pues Jugarte la vida Si vamos por aquí Veréis La preciosa alfombra De Aladino Que han decidido Colocarme Por toda la habitación Que madre mía El día que se la quieran llevar Van a tener que Llevársela en un camión Y si encendemos la luz Nos encontramos El baño Aquí tengo Un peso Que me lo compré Al principio Porque veía Que iba a explotar Bueno Aquí tengo La toalla Que suelo utilizar Para la cara Porque como utilizo Rímel y tal Pues me la compré En Ikea Para que no se manchase Demasiado Esta toalla Pues no la utilizo Apenas Ahí hay una pequeña ventana Y aquí encontraríamos El baño Con el espejo De la película De The Ring O sea Decirme que no es El espejo De la película De The Ring Aquí lo que nos encontramos Es pues Crema para el cuerpo Mi cepillo de dientes Mi pasta de dientes Esfoliante Mi crema O sea Mi crema Mi limpiador Para las manos El desodorante Esto que ya se está acabando Que es Limpiador de maquillaje Y las muestritas Que me van llegando De las bill box Aquí está el váter Que decir de un váter Pues es blanco Donde haces tus necesidades Número uno Y número dos Y ahí tenemos una cesta Que también robé Donde tengo todo Mi papel higiénico Aquí debajo Suelo guardar Pues eso Las cosas de limpieza Para cuando limpio el baño Y aquí tenemos La bañera Que es bastante grande La verdad No me puedo quejar Allí tengo mi esponja Allí tengo mi limpiador facial Y por aquí pues Cositas varias Esto es lo que normalmente Me suelo llevar Cuando me voy de viaje Bastoncillos del oído Sales Bueno Mis cuchillas Y Esta es la alfombrilla Y ahí pues está El gel de baño Los champús La mascarilla del pelo Y los acondicionadores Ahí tengo más toallas Y este es otro armario Que la verdad es que está vacío Solo utilizo esta zona Y como veis Pues aquí tengo Productos para el pelo Esto es ambientador El aceite de coco Champú en seco Esto es queratina Que lo junté con aceite de coco Y me lo he hecho por las noches Cuando tengo el pelo sucio Y lo que quiero es dormir con ello Al día siguiente Que sé que me voy a lavar el pelo Pues la verdad es que Se me queda el pelo genial Y luego por aquí pues tenemos Más pastas de dientes Mis campones Esto es arena O sea Agua micelar Muestritas Pinta uñas Aquí tengo mis Mis pinzas Mis gomas Y ahí abajo pues Un neceser La antigua maquinilla El secador Que no lo uso nunca Porque no me gusta secarme el pelo Las cajitas que me van viniendo Estas son las cremas Para el acné Y esto pues está vacío Ahí hay unos tacones Que no son míos Y eso es para cucarachas Creo Esos tacones estaban aquí En la habitación De la antigua opero O sea que Y poco más Que enseñaros de la habitación Ah bueno sí Esto es mágico Esta puerta que veis aquí Porque esto es una puerta Conecta con el salón de juegos Y a veces me ha dado la paranoia De a ver si alguien va a aparecer Por el baño de repente A media noche En plan Haciendo la broma Y esta es la habitación Desde aquí Mirad la lámpara La verdad es que La lámpara es muy bonita Lo que pasa es que Es muy complicada De cambiar la bombilla Cuando se Cuando se funde Y esta es Mi habitación Esta es una zona perfecta Pues para a veces Hacer algo de ejercicio O la croqueta O nada más Y bueno Esta silla Pues la tenemos igual Que la roja Pero en blanca ¿Veis? Es un blanco roto Y esta el problema es Que está un poco rota Y cuando te sientas Te caes Así que nada Esto ha sido todo Me hacía bastante ilusión Que veiséis El habitáculo donde vivo Que la verdad No me puedo quejar Es bastante grande Y tiene todas las comodidades Que quiero Pero bueno Que no es mi estilo Todo hay que decirlo Y me hace ilusión Y me hace ilusión Y me hace ilusión Porque el año que viene Cuando esté en la próxima En la próxima casa Cuando estienda Pues así os puedo grabar La próxima casa La próxima habitación Y también me hace ilusión Porque así cuando esté en España Pues os puedo grabar Mi casa Y bueno Veis la evolución De diseños Y los estilos Y lo importante es Que vayáis donde vayáis Me está paralizando el brazo Lo importante es Que vayáis donde vayáis Hagáis De la habitación que tengáis Vuestro rincón Que os sintáis cómodos Que pongáis fotos De vuestros familiares Que pongáis recuerdos Y que día a día Os sintáis Pues eso Cómodos Y como en vuestra casa Aunque es bastante complicado Porque no lo es Esa es la moraleja Espero que os haya gustado muchísimo Os mando muchísimos Muchísimos besos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!